Guerra híbrida. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué elementos influyen? ¿Y para qué se la utiliza? Mira. Un concepto ha emergido en estos tiempos de peligrosas tensiones entre Occidente y Rusia por la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania, que es relativamente nuevo. El de la guerra híbrida, también llamado ataque híbrido, estrategia híbrida o tácticas híbridas. De hecho, hace unos días nada más, la OTAN acusó a Rusia de librar una guerra híbrida en Moldavia después que el autócrata ruso anuló un decreto de 2012 en el que el Kremlin garantizaba la soberanía de Moldavia. La guerra híbrida es una nueva forma de contienda. Busca encubrir quién es el atacante. Va más allá de las armas. Se utiliza tecnología, redes sociales, campañas de desinformación, ciberataques. Se trata de una teoría de la estrategia militar en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular como la insurgencia, el terrorismo, la migración, los recursos naturales e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías que involucra la guerra cibernética. En la estrategia se incluyen otros métodos de influencia como las noticias falsas, diplomacia, guerra jurídica e intervención electoral del extranjero, o cualquier otra en las que la influencia sobre la población resulta vital. A diferencia de lo que ocurre en la guerra convencional, el centro de gravedad de la guerra híbrida es un sector determinado de la población. El enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos más destacados y a los principales responsables de la toma de decisiones, combinando el uso de la presión con operaciones subversivas. El miedo es una de las herramientas a utilizar. Se trata de un concepto de reciente creación, aproximadamente de 2014, pero así como Occidente acusa a Rusia de emplearla no sólo contra Moldavia, sino de utilizarla para interferir en las elecciones de naciones como Estados Unidos, Rusia hace lo propio, por ejemplo, a través de su poderoso ministro de Relaciones Exteriores, Sargay Lavrov. Los principales objetivos de las amenazas híbridas son, Primero, erosionar la confianza de los ciudadanos en sus empresas e instituciones. Segundo, generar desconfianza en el sistema democrático, político y administrativo. Tercero, socavar la cohesión social o los modelos sociales de los estados, como por ejemplo la OTAN. Cuarto, debilitar el sistema de gestión o gobierno para que tengan menos capacidades. Cinco, convencer sobre la decadencia de un sistema político o empresarial. Fue el propio secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, quien afirmó que Moldavia está sujeta a un ataque híbrido por parte de Vladimir Putin. Para luchar contra las amenazas híbridas, se ha creado una celula dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior, para recibir y analizar la información en este ámbito mediante análisis de inteligencia. Incluso, ante esta nueva estrategia, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha elaborado recomendaciones para sus estados miembros. Entre ellas, figura obtenerse de recurrir a las acciones híbridas en las relaciones internacionales y respetar plenamente las disposiciones del derecho internacional, en particular los principios de soberanía e integridad territorial. Otra de las recomendaciones es tomar medidas para aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre las amenazas híbridas y su capacidad para reaccionar rápidamente ante tales amenazas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.